Muy buenas tardes amigos, Janet Inostrosa acusa a la ex asambleísta Mónica Palacios de usar un pasaporte diplomático. Vamos a ver qué hay detrás de todo esto. ¿Cómo así sale esta noticia en estas épocas? Atención, dice Janet Inostrosa, ex asambleísta Mónica Palacios de la RC sigue usando pasaporte diplomático, a pesar de que ya no ocupa su cargo. Usa un documento oficial para asuntos personales. Ella debió devolver el pasaporte diplomático al quedarse sin cargo tras la muerte cruzada, pero lo sigue usando, engañando a las autoridades migratorias ecuatorianas y extranjeras, lo que constituye un delito. Adjunto, historial migratorio, nótese que el número de pasaporte empieza con la letra D, de diplomático. Nueve viajes a Estados Unidos, Panamá y Colombia. El pasaporte diplomático le ayuda a pasar los controles como autoridad de otro país. Sus maletas no se pueden revisar y no hace fila en migración, entre otras ventajas. ¿Por qué no usa su pasaporte personal con el sello de residencia en Estados Unidos? Pare de abusar. Por cierto, ¿alguien sabe qué hizo la ex asambleísta para los migrantes? Ah, ya me acordé, presentó tres proyectos, uno rechazado y los otros dos no pasaron ni el primer filtro por improcedentes. Cancillería atender. Bueno, lo que pone aquí Janet Inostrosa es un listado de los viajes de la asambleísta Mónica Palacios. ¿Quién le respondió a este tuit? Señora Janet Inostrosa, sus acusaciones son completamente falsas. Si se va a dedicar a investigar, hágalo bien y no difunda mentiras. Si quiere llamar la atención y aramar polémica, no utilice mi nombre. Le recuerdo que difundir información personal y privada es un delito. El lunes a primera hora presentaré una denuncia en fiscalía en su contra y en contra del canciller Gustavo Manrique por difundir esta información falsa. Además, solicitaré que se entreguen las grabaciones de mis entradas y salidas del país como evidencia de que nunca he presentado un pasaporte diplomático. Le comento que soy ciudadana norteamericana y los viajes que he realizado los he hecho con ese pasaporte y no con un pasaporte diplomático como usted falsamente argumenta. En cuanto a los viajes a Colombia y Panamá, le aclaro que son escalas previas a mi lugar de destino. Insisto, si va a investigar, hágalo bien. Por mi parte, tengo todos los registros pruebas que presentaré en fiscalía que demuestran que el único pasaporte que utilizo es el norteamericano. Dice acá Mónica Palacios. Con este audio queda demostrado el poco profesionalismo de Janet Inostrosa y la malicia con la que realiza sus investigaciones previo a elecciones. Antes de mentir, verifique. Su deber como periodista es hacerlo. Yo no he utilizado un pasaporte diplomático para mis viajes actuales ni me he beneficiado como falsamente asegura porque no lo tengo. Sobre todo porque hago uso de mi pasaporte norteamericano ya que soy ciudadana de los Estados Unidos de Norteamérica. Por falla de los analistas de migración tienen ese código de registro del documento y eso será demostrado con las investigaciones que solicitaré para la denuncia que interpondré en su contra por difamación y exposición de información personal y privada. Queda por escuchar entonces este audio para ver qué mismo se explica o se conoce. Eso le digo, o sea, porque ha sido como un mal procedimiento, o sea, no se le ha quitado el número del registro del documento, pero no es que usted lo está usando. Ya, entonces yo no he estado utilizando mi pasaporte diplomático porque usted sabe que no lo he hecho, sino que han dejado ahí escrito por accidente. Ajá. Eso de ahí no es que se pueda acusar y decir que usted lo está usando como tal porque usted no lo tiene. Y si no lo tiene, ya es como quien dice el problema de uno con Manolito. En realidad, ponerlo así. Ya, y entonces solamente puedo escribir al Ministerio del Interior diciendo que se han equivocado porque esa no es la realidad. Sí, en realidad sí, o hablar con la misma persona cuando usted llega a la presión. La información mía de viajes es privado, ¿no es cierto? Sí, exactamente. ¿Y cómo sacaron eso? A ver, usted tiene que ser presente en migración. Nosotros somos como quien dice la entidad que puede revisar sus documentos al mes o al momento porque usted está presente. Ahora, si ellos están revisándole sus movimientos o sus cosas, en realidad yo ahí sí no sabría qué decirle ni cómo justificarle. Bueno amigos, eso ha sido todo por este video. Nos vemos.